En el anterior capítulo de Crónicas Chicheras habíamos emprendido un recorrido por el Valle Alto para recoger a sus buenos amigos en el mercado de Pumata y dirigirnos a las fiestas del Carmen de Villarrivero. La música y la diablada estaban a todo dar y llegó el momento de tener que rellenar el balde. Fuimos a preguntar a la chichería más cercana. ¡Vamos! ¡Vale, cabrillo! ¡Vamos, vamos! ¡Te acompaño! ¿La conoce? Crónicas Chicheras. La boda de Nuestra, pues, de las chichas de Pumata. ¡Claro! 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 ¡Qué bueno! ¡Ustedes conocen! ¡Ah, ya! ¡Sí, la crónica! ¡Ah, ya, ya! ¡Claro! 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 En su matrimonio de Linger está. De Linger, ¡claro! ¡Claro! ¡Ahí grabamos, puta! Oye, voy a ir con el Domingo a buscar. ¡Ahorita venimos! Parece que el público de Crónicas Chicheras en Villarripero. Estamos entrando en la chichería a rellenar el choco. ¡A ver, la galeta! ¿Cómo está esta? ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Claro, Ramiro! ¡Oh! ¡Hay Cuyi! ¡A ver, probaré la Cuyi! ¡Ya! ¡Cuyi, Cuyi, sí! ¡Oh, gracias! Esta es una chicha Cuyi de Villarripero con maíz cuyí. Este es... Y este es... Maíz... Maíz amarillo. ¿Cómo le llaman? ¡Eyuk, eyuk! ¡Eyuk! Está aquí Ramiro, un experto en chichas. Este es de Huilcaparo. Es un recatador de chichas. Y ahora acá vamos a probar esta. Voy a ponerle un poco... Un poco en el tomate. Compramos demasiado. No vamos a tardar en catear. ¿Qué dice el...? ¿Qué tal una Cuyi? ¿Probamos? ¿O cuál es el Cuyi? Cuyi directo. Los dos vamos a ver. No, dos no. ¡Uta! 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 ¿Qué ayuda, no? ¿Llevamos la Cuyi? Ajá. Valde nos va a prestarla. ¿Cómo la sientes? La Cuyi está bien. ¿Está bien, no? ¡Uta! 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 Un parito de vaso bien bonito. Sí. Ayer estaba con eso. Me ha dejado, pues me ha dejado. ¿Y? ¿Ayer ya estaban acá? He perdido. ¡Ah, ya! Por su culpa me ha dejado. ¡Ahí está su maldición! Lo ha perdido el campo. ¡Uf! 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 ¿Mezclado? No, no, dos aparte. Aparte, este va al sitio más prestando, pues. ¿Aquí? 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 El día siguiente se hace hervir de nuevo. Ya. Luego, un día, un día, el día siguiente, ¿cómo te puedo decir? ¿Se ketacha? ¿Se ketacha? ¿Qué cosa es la ketacha? Con misquiqueta. Sí. ¿Se mezcla el upi con la misquiqueta? Sí. Luego, se... con... pogo. ¿Pogo? ¿Qué cosa es el pogo? ¿Qué... ¿Cómo es? A ver, cuenten. A ver, explica. ¿Cómo haces el pogo? Se fermenta. ¿Se fermenta? Se fermenta. ¿Más que punchay? ¿Días? ¿Semana? ¿Una semana de...? ¿Sábado, ajani? ¿Domingo? ¿Lunes, mar, mercados, sábado, domingo? ¿Sokta, punchay? Sí. ¿Solo cinco días? ¿Cinco días? ¿Sábado, domingo, pachpun? ¿Sapa, sábado, pachpun? ¿Sapa, sábado, pachpun? ¿Sábado, pachpun? ¿Sábado, pachpun? ¿Para cada fines de semana? ¿Cada semana hacen los días? Sí. ¿De la semana venden? Sí. ¿O sea, hacen ustedes lunes? ¿Lunespi? ¿O...? Viernes, no. Sábado se hace. ¿Sábado y ya para el siguiente sábado? Ah, ya, ya. Sábado, así... Sábado, domingo, pachpun. Sábado, pachpun. Ah, Dios. Cada sábado, pachpun. Sábado, domingo, pachpun, pescado, todo... Ah, ya, ya. Ustedes sirven toda la comidita. Todo el miku. Sí, claro, sí. Y ahora, ya, vamos. Vamos a ir a... Haku, ripuna, pues, a... Cosa, ajajayariwai. Sí, sí. Agariwai. Pero... Volveremos. Un rato, camocachu. ¿Ya? Sí. Ya tenemos, pues, dos baldes aquí con Ramiro. Oye, aquí hay cantidad de chicha. Estos son volúmenes. Que... Este... Este balde le llaman el Chojo. Este es el Chojo. ¿O cómo es? El Medialatero. Medialatero. Ya. Estamos llevando dos. Dos Medialateros. O sea, en total, una lata sería, ¿no? Una lata llevamos ya. Que es una cantidad de... A ver, ¿qué será? ¿Cuarenta litros? ¿Así? O... O menos. Treinta y cinco litros. A ver. Este sería... Quince, treinta litros. Unos quince por balde. Ya. Treinta litritos llevamos y... Ahí está pasando de nuevo la morenada por las calles de Villarriver. Hablada de Pampajasi en las calles de Villarriver. Ya hemos traído una... Cuyi y una... Que te vas a marear, ¿no? No, es harto, ¿no? Harto es. Ya. Esta... Cuyi está muy rica. Vamos a probar. No, pero... A la fiesta y mira. Vale. 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 Personaje del justiciero en La Diablada. Yo siempre he sido dirigenciero a Rivera porque siempre me voy a acusar. ¿Qué extraños espíritus moran en las nobles calles de adobe de Villarrivero que nos hicieron sentir aquella tarde de domingo como si fuera la última, cada segundo, cada compás de La Diablada y cada tutuma compartida escribieron una frase en nuestros corazones, Carpe Diem. Aquí hemos tomado la quellupollerita aquí. Salud. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche de Villarriveros continúa.